Nos sentimos muy preocupados después del fallo de la Gaya, con esto queremos decirle que como Asamblea Legislativa Departamental no es que nos alegremos de que siempre lo hemos dicho de la cabeza del gobernador Rubén Costa, también la Asamblea Legislativa Departamental de que nunca vamos a renunciar a nuestras aspiraciones legítimas que tenemos para salir por el Pacífico pero hoy el gobierno nacional debe darse cuenta que las alternativas reales están por el sudeste boliviano el sudeste boliviano geopolíticamente es una zona muy importante donde actualmente cuenta con tres puertos está Puerto Irre, está Gravetal y está Puerto Jennifer, entonces son tres puertos que actualmente tenemos pero donde reúne todas las condiciones es Puerto Busch y el gobierno central a través de su competencia exclusiva debe darse cuenta de una vez por todas y activar este gran megaproyecto para que se reactiven y así se vengan a complementar estos tres puertos que están en el sudeste boliviano no nos olvidemos que estos tres puertos tienen dificultades, tienen obstáculos para poder salir por el Brasil pero una vez activando Puerto Busch yo creo que se van a abrir todas las barreras y las trabas que nos pone en el lado brasileño hoy en día nuestros compatriotas están sufriendo en el lado chileno tenemos más de dos mil camiones varados allá y no puede ser que el estado nacional siga haciendo sufrir a nuestro transportista no solo se va a beneficiar el departamento de Santa Cruz, no solo nos vamos a beneficiar los que vivimos en la provincia de Germán Busch sino nos vamos a beneficiar todos los bolivianos y con esto ya no van a sufrir nuestros transportistas en ningún puerto gracias gracias t gracias